Cornelio Saavedra Cornelio Saavedra Cornelio Saavedra Cornelio Saavedra Con los negros a Pedro, tu mano adentro de tu pecho me excita Y otro día en forma bonita, voy a pensar juramento Y hacer una junta para que seas el primero en llegar Me gustaría hacer una juntada si sos el primero Me gustaría que vos veas que tu eres el primero Otra vez hablando de vos Porque esta va a ser la tendencia uno, la primera Si hablamos de vos Porque va a ser el presidente de la junta de tendencias Loco, fuiste el comandante Este es un tema para Cornelio Saavedra Y tu estas metiendo a Bofe y eso no me alegra Bofe esta a la altura de Cornelio Saavedra Bocho te lo voy avisando nomas Cornelio, Cornelio, espero prescindar la primera junta En mayo de 1810 llego a Buenos Aires La noticia de la caída de toda España en manos francesas Excepto en Cádiz Donde se había formado un consejo De regencia que reemplazaba La lucha suprema de Sevilla Dicha noticia desencadenó El problema revolucionario Decido como revolucion de mayo La direccion del proceso estuvo en manos De un grupo secreto integrado Por Manuel Belgrano Juan Jose Paso Juan Jose Castelli Nicolás, Rodrigo, Peña, Mariano Moreno, Ejipolito, Vicente Entre otros Entre otros Entonces necesitamos el apoyo de Cornelio Saavedra Que vino con toda su fuerza Fuerza, 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 fuerza Ya que sin ellos no habría tenido el poder para enfrentarse al virrey Cornelio, traeme el poder 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 Cornelio, paeme el poder Cornelio, paeme el poder Primera Jun